En su lucha contra el contrabando, el gobierno del Cesar destruyó bebidas, embriagantes y cigarrillos que fueron decomisados por no contar con las estampillas legales, ser adulterados o de dudosa procedencia. Bueno, este es un trabajo que viene haciendo el departamento del Cesar, de nuestro gobierno lo hacemos mejor en todo el departamento, tratando de hacer una lucha fuerte contra el contrabando, blindando nuestros impuestos y más importante, los impuestos que van dirigidos a la salud, al deporte, a la educación. Por eso, hoy hacemos esta destrucción mostrándole a esas personas que se dedican al contrabando de que no es una acción de negocio, no es una acción ni una oportunidad, hay que jugarle legal al Cesar, hay que apostarle al desarrollo y a la inversión en estos sectores atacando el contrabando. Es importante que sepan que todos estos licores y estos cigarrillos, vinos y cervezas han sido incautados en todo el departamento del Cesar. El material destruido corresponde a 58 mil unidades de productos que según su valor comercial ascienden a más de 263 millones de pesos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Te desea Tortas Negri! ¡Un próspero año nuevo a toda su gente! ¡Con las Tortas Negri! ¡Vive la alegría para compartirlo con toda tu familia! ¡Feliz Navidad! ¡Te desea Tortas Negri! ¡Un próspero año nuevo a toda su gente! ¡Con las Tortas Negri! ¡Vive la alegría para compartirlo con toda tu familia! ¡Y un feliz año! ¡Y un feliz año! ¡Te deseamos en Tortas Negri! ¡Y un feliz año! ¡Y un feliz año! ¡Te deseamos en Tortas Negri! 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 ¡Te deseamos en Tortas Negri!